¿Qué está pasando con los anestesistas? Yo te pregunto... Lo había separado porque era un tema que me interesa. Lo quiero hablar ahora porque me parece que da para meterlo ahora. Mire, si lo voy a leer textualmente lo que tengo acá en el celular. PAMI, PAMI, paga a los profesionales de Rosario. Estamos hablando de anestesistas. Honorarios, sí. Honorarios entre 4 a 5 veces más alto de lo que le pagan a los anestesistas del centro norte de la provincia de Santa Fe, incluyendo Santa Fe. Lo escucha PAMI, que es nacional, ¿eh? PAMI es nacional. Ahora, a Rosario le paga 5 veces más a un anestesista que el mismo médico, por el mismo trabajo en la ciudad de Santa Fe o Rafaela. En Rosario y todo el sur provincial, la prestadora de servicios a los jubilados pagan los médicos a 60 días. Centro y norte de Santa Fe, 90 y 120 días. Che, son viejos, ¿eh? Como yo, va. Son del PAMI, son de la... Son gente que no se puede estar chacoteando. Digo, desde el 11 de marzo. Escuche bien, ¿eh? Si una operación es el hilo de la vida. Desde el 11 de marzo, esto está parado, solo urgencia. Y le voy a decir un chisme, un chusmerío que me contaron esta semana. Información. Sí, sí, información porque hablé con un médico. Dice, tuve que hacer yo una sedación y una anestesia local porque tenía que hacer esta... Debido a muerte. Era de urgencia. Entonces, algo raro. A ver, ¿no? 11 de marzo, cuando nos describimos, hace 60 días, 60 días que una obra social dé la guita a una de las más grandes de Sudamérica, es el PAMI. Sí, claro. Que maneja, no le puede haber una solución a los anestesistas en el centro norte de Santa Fe. Una cosa es él.